¡Boo! ¡Como! ¡Motí! ¡Motí! ¡Ende de flores! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ooooh! ¡Ay, cómo me río! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macalena! ¡Dale a tu cuerpo para dar la alegría con su abuela! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macalena! ¡Bee, Macalena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay yo no sé lo que es la pena Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Y la voz se va Caminando con la anas Ay yo La Macarena yo me la encontré Te dije que me bailara Música joven en su vez Ay Macarena ese movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Ay Macarena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jugada de bandera del muchacho Cera dio con dos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jugada de bandera del muchacho Cera dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena De tu cuerpo es para darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que es tu cuerpo es para darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Yo no sé lo que es la pena, vivo y continuo alegría, que tengo una novia morena, que se llama la Lucía. Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas, yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas. Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena. Yo te lo dije Te va a caber